Yausta, crack, los Raka, Nueva Vista, estilo, Japanese Nadie está creyendo en tu fea cara Te mueres cuando el dedo la bala dispara Nadie está creyendo en tu fea cara Hiciste que me enojara y la acusara Nadie está creyendo en tu cara fea Te meten 50 pero en la azotea Tu mismo amigo el que te chotea El te zapea después te gatea Te llama la dea y te focopea El que camina contigo aunque tu no lo creas La vaina tan fea detrás de la rea Te ven en la calle y hasta se chontea Superman lo mataron le dieron en banda Dicen por ahí que ese fue barma Guazón es un sapo con lengua de trapo La mujer maravilla anda con los capos Tu cara fea a mi no me asusta Hay muchos masones con cara de puta Mañana te pican después lo disfruta Te echan en bolsa y te mandan payuta Nadie está creyendo en tu fea cara Te mueres cuando el dedo la bala dispara Nadie está creyendo en tu fea cara Hiciste que me enojara y la acusara Cuando me monto en el ritmo maniga es un terrorismo Me dicen Osama Bin Laden maniga yo soy el sobrino Agárrense duro que vengo más rudo que un remolino Los Raka y Yapa del banco asaltan esos pancomios No pienses que a mi me impresiona que tu eres que jala gatillo Yo vengo de eso la misma película yo la he vivido Tu no me asusta con tu cara fea no te confundio La vida me puso opciones y ahora yo quiero lo miro Nadie está creyendo en tu fea cara Los odio con una pasión No soy maleante nana Pero me toca y te voy a borrar Después de besos me pongo a enrular Con una fula me empiezo a fumar Dicen ser Tony Montana No se lo cree ni su hermana No se lo cree ni su pana Son perras buscándose fama Desde chiquito aprendí La cizaña no me asusta a mi Y si me matas ahora Mañana diez balas te matan a ti La vaina taja como ají Los Raka con el japaní Los manes pesados aclamados por todas las gales Los manes en the street Nadie está creyendo en tu fea cara Te mueres cuando el dedo la bala dispara Nadie está creyendo en tu fea cara Hiciste que me enojara y la acusara